Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Ecuador enfrenta al terror con fuerza de ley y sentido de país. Las últimas horas han abierto ya el espacio que no lo esperábamos, pero es una declaratoria final de guerra por parte del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia internacional. Le han declarado la guerra al Ecuador bajo cualquier circunstancia o con cualquier gobierno. De hecho cierto es que el crimen organizado quiere tomarse los pocos espacios que le quedaban en el Ecuador para tratar de mantenerlo bajo su control, bajo su feudo. Por eso, la noche de este 8 de enero del 2024 fue el momento quizás más cruento de lo que puede ser esta guerra del narcotráfico y el crimen organizado en contra de la nación. Un sinfín de vehículos incendiados, comercios atacados, personas refugiadas bajo el amparo de sus casas en medio de balaceras, asesinatos, explosivos. Existe una persecución constante ahora a las fuerzas de seguridad, todas ellas desarmadas con policías frágiles a los cuales se les puede secuestrar y presentar imágenes dolorosas de su situación lacerante. Tienen hijos, tienen familia y sin embargo tienen que exponer la vida ante una nación que les obliga a cumplir con la seguridad pero que poco apoyo les da. El presidente Daniel Novoa ha llegado a esta circunstancia al inicio de su gobierno y lo que está ocurriendo en este instante le pone en la exigencia de enfrentar el tema del terror aplicando el plan de seguridad que él ofreció y se comprometió en el país. Es importante, digo yo en mi caso que soy de espíritu crítico, el por un momento clamar la necesidad de unificar conceptos para enfrentar una situación que a todas luces nos obliga a todos a unirnos para salir adelante frente a esta guerra del crimen organizado. Es obligación del presidente Novoa en este momento asumir el liderazgo y quizás es la tarea más importante que tiene en este instante el primer mandatario de la nación. Presidente Daniel Novoa, por favor, una bajo su mando toda la estructura del Estado para tratar de enfrentar esta crisis. No hay tema más importante, escúcheme, no hay tema más importante en este momento que enfrentar a lo que el crimen organizado, el narcotráfico y el ámbito internacional tratan de mover en contra del Ecuador. La declaratoria del Estado de excepción debe ser utilizada para obtener resultados, no para justificar operativos o algún tipo de acción que trata de disimular la crisis en su real dimensión. Unificar el mando quiere decir, presidente, que no solo debe presidir el Consejo de Seguridad Pública, sino tenerlo activado permanentemente. Los mandos del país en este momento no tienen tarea más importante que cuidar nuestra seguridad y enfrentar esta guerra. Sí, los requerimos ahí sentados, planificando y disponiendo de manera adecuada lo ocurrido con el Ecuador en estos últimos días, el nivel de violencia que enfrentamos. En segundo lugar, presidente Novoa establezca su liderazgo frente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Van a tener que obedecerle. ¿Por qué le digo esto? Porque lo ocurrido con la fuga de Fito, y especialmente lo ocurrido la noche de este 8 de enero del 2024 con la fuga de Fabricio Colón Pico, muestra una distancia en ejecución de sus órdenes entre la Policía y las Fuerzas Armadas, que no nos merecemos como país. Prácticamente le dejaron ir a Fabricio Colón Pico. Las Fuerzas Armadas no participaron del operativo que buscaba retener la fuga de la cárcel de Río Bamba. Eso lo dice el parte policial entregado por las autoridades, que dan, por cierto, cuenta que las Fuerzas Armadas mantienen una distancia para combatir al crimen organizado. No lo hacen. Y el pretexto es que no tienen leyes, pero, presidente Novoa, sí hay leyes. La del uso progresivo de la fuerza es una primera que fue aprobada en días pasados y que bien puede ser utilizada en este momento para exigir que las Fuerzas Armadas participen de ese proceso no solo de cercos alrededor de las cárceles o un disimulado control de armas, sino en el combate al crimen organizado. Están mejor equipadas y podrían hacerlo. Su gente está mejor preparada y podrían hacerlo porque el crimen organizado tiene a su haber un armamento letal superior a las Fuerzas de Seguridad en el Ecuador. Vean lo grave que ha sido desinstitucionalizar a la nación y disminuir el rol del Estado. Ahora ya no es el momento para quejarnos. Con los pocos recursos que tenemos hay que dar la batalla. Unifique el mando entre policía y Fuerzas Armadas y que le obedezcan, presidente Novoa. Un segundo detalle es una al país. El discurso de la ministra Palencia, que es la responsable de la fuga de Fito y ahora la de Fabricio Colón Fico, debe disminuir el tono de enfrentamiento. A ella se le nota el anticorreísmo a leguas, pero eso está minando su capacidad de seguridad, presidente. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque usted necesita, vea, en este momento usted necesita unificar a las fuerzas políticas. Su enfrentamiento con Construye es una parte, el enfrentamiento contra el correísmo de la ministra Palencia es otra parte y las otras fuerzas políticas se sienten aisladas. Necesita establecer un puente, un nexo y no lo está haciendo la ministra Palencia, que debió haber renunciado tras la fuga de Fito, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿tiene un elemento como Esteban Torres Cobo para tratar de establecer esos nexos o estos puentes? Sí. Hágalo, presidente. Establezca puentes, es urgente. Además, es conocido que usted es un buen ejecutor en ese sentido. Un cuarto punto. Fortalezca el Frente Interno. No podrá mantener esta guerra si es que no tiene el Frente Interno consolidado. Y hay dos puntos fundamentales en ese Frente Interno. El primero, su gabinete. Su gabinete debe estar perfectamente coordinado con usted y las acciones que se tomen para enfrentar esta guerra. Perfectamente coordinado. Todos deben estar al unísono. Pero la otra parte de ese Frente Interno son los municipios y los consejos provinciales, especialmente de las provincias y ciudades afectadas. Únase con urgencia con ellos. Presidente, reúnase con urgencia. Planifique con ellos qué acciones tomar. Nadie conoce mejor su territorio que alcaldes y prefectos. Y usted tiene esa posibilidad. Usted tiene esa obligación. Hay normas que facilitan el proceso de enfrentamiento a la inseguridad que desde lo local pueden ser muy efectivas. Un ejemplo fue Quito. Cuando le pidió apenas surgió el incidente ayer que, por ejemplo, militarice zonas estratégicas, apoyen en la estructura que tenemos en Quito, como el metro, a consolidar un Frente de Seguridad con todos los recursos que eso tiene. Cámaras de vigilancia, sistemas de alarmas y demás. Bueno, así en las ciudades. Eso es establecer un Frente Interno súper consolidado. Porque además, presidente, usted necesita que la población entienda que es vital tener a todos unidos alrededor de sus liderazgos locales para que le apoyen a usted. Políticamente eso conviene. Y el punto más importante que en este instante usted debe fortalecer, presidente Novoa, por favor, le suplico, hágame caso en esto. Algo de experiencia tengo. Usted debe liderar la información. Y su secretario de comunicación, que es tan experto en el tema, debe proceder a ampliar en este momento el radio de acción de la comunicación y de la información, al punto tal que el Ecuador debe estar perfectamente informado de lo que ocurre dentro y fuera de las cárceles, con el crimen organizado, con las acciones de Fuerzas Armadas, con la población, cuando surja una emergencia por un atentado, cuando se dé un conflicto por el enfrentamiento entre bandas y demás. Todo eso debe ser dado a conocer a la población para que apoye, no le digo que se enfrente, sino que apoye a las acciones que tienen policía y Fuerzas Armadas para cumplir con esa misión de seguridad. Informe, LENA, a la población, a cada momento de lo que está pasando, de cómo se está movilizando, cómo está cumpliendo su plan. No vuelva secreto a algo que es público. El plan que usted tiene de seguridad, llámele como sea, no voy a entrar en eso, obliga a que usted esté constantemente diciéndole a la gente, estoy haciendo esto, estoy cumpliendo esto, se ha cumplido con aquello, se ha procedido de tal manera. Es probablemente este instante el más importante para consolidar esa lucha contra el crimen organizado. Es difícil pedirle a las otras fuerzas del Estado ecuatoriano, como la justicia, la fiscalía y demás, por todos los conflictos de corrupción que ellos tienen y que les anula frente al combate ante la delincuencia organizada, pero que, al menos en este instante, tienen que salir al frente ante esta crisis que vivimos. Entendamos que el Ecuador no podrá superar una guerra de este tipo si no cuenta con una fuerza de ley y un liderazgo necesario e indispensable que solo lo tiene el Ejecutivo y dos, perfectamente unido y consolidado como país. Es un aporte, no quiere ser crítico sino exigente, pero además visto desde la ciudadanía con algo de conocimiento y de experiencia. El Ecuador puede enfrentar el terror con fuerza de ley y sentido de nación. No hay otra. Gracias por estar con nosotros, gracias por consolidar Ecuador Inmediato Premium. Le pido, apórtenos, ayúdenos a permanecer ante ustedes con un like, con un clic en gracias para soportar nuestro crowdfunding y permitirnos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. Veinte años yo sigo luchando por la vida. En Azuay transformamos la matriz vial en más de ciento ochenta kilómetros, más de mil kilómetros de vías en lastre y ocho puentes en construcción. Doce mil hectáreas de terrenos tendrán riego, sesenta mil árboles sembrados y trescientas cincuenta mil plantas en producción. Más de doce mil emprendedores beneficiados con los proyectos productivos y atención a dos mil novecientas familias con los proyectos sociales. J. Lloret, prefecto. Azuay se transforma. Azuay se transforma. UnPAX No se transforma sin 행복 UH Nie baju como en el car si no ertos humanos sector. Mill información